en pasión por el mar hemos aprovechado la actualidad más rabiosa como es la celebración de la regata para conocer un poco mejor la labor que se lleva desde la armada española lo que hacemos en porto pi es más principalmente somos una base de apoyo logístico para barcos tanto españoles como extranjeros maniobras de la otan que recalan aquí en porto pi para sus días de descanso para petrolear para hacer víveres para hacer demás luego damos cobertura a casa real cuando su majestad viene en verano y de hecho en esas fechas la dotación de porto pi cambia mucho pasamos de ser unas 70 personas llegamos a ser casi 200 personas nosotros ahora mismo tenemos un patrullero efectuando la vigilancia de la pesca del atún comprobando que las artes que utilizan pues son las que manda el ministerio de agricultura pesca y alimentación etcétera etcétera intentas de alguna manera otra pues acercar la armada a la sociedad civil la gente de la mar nos entendemos todos entre nosotros es muy difícil que dos personas que naveguen no coincidan en muchísimos puntos de sus de sus ideas de sus cosas y es muy fácil es muy fácil que nos lleve muy bien